En estos momentos este camión se va a querer tirar, este camión viene intentando tirarse por este río, vamos a ver cómo le va en estos momentos, aquí estamos captando las imágenes, vamos a hacer un video en este momento para pasárselo a ustedes, este camión cargado de verdura, ahí viene intentando tirarle, va decidido, vamos a ver lo que ocurre. Observen queridos televidentes, estamos haciendo este video para subírselo a nuestra página oficial de noticias, ahí va, ahí va metiéndose, ahí se va hundiendo, ahí miren, 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 ahí va, ahí va, ahí va queriendo entrarle, ahí va, ahí se va metiendo, ahí se va metiendo, sorprendentes imágenes que le lleva el charrula revolucionario. En este momento miren lo que ocurre, miren lo que ocurre en este preciso instante, pasó, miren, pasó, pasó, se trabó, se trabó el vehículo, se trabó, se trabó el vehículo, se trabó, trabado, trabado en el hoyo, miren señores, miren cómo tira humo, tira de todo, miren, 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 se trabó, se trabó, se quedó trabado, sorprendentes imágenes. En este preciso instante que le lleva el reportero del pueblo, se ha trabado este camión, se ha quedado trabado, se ha quedado trabado, miren, ahí está, miren, 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 se ha quedado trabado en este momento. Sorprendente lo que está ocurriendo en este momento, ahí está, ahí va de regreso, ahí va de regreso, ahí va de regreso, va a intentar nuevamente, lo va a intentar una vez más. Miren lo que ocurre, la gente atrevida, miren, va de regreso, va de regreso, miren, miren, ya no puede salir, ahí va, ahí va. Miren, se fue, se fue, pasó, señores, pasó, ahí va, miren, intentó el hombre, un hombre que se tiró con todo, no le importó si se daba vuelta el camión. Cruzó, señores, cruzó, casi se queda trabado en medio de la correntada de agua, señores, de ahí no lo hubieran podido sacar. Ha cruzado, miren, ha cruzado, así le hemos llevado esas imágenes sorprendentes en este video, que se lo estaremos subiendo a través de nuestro canal de YouTube. Y le recomendamos a todo nuestro querido pueblo que se suscriban a nuestro canal de YouTube con el reportero del pueblo. Ayúdenos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, señores. Después, al final de este video, usted encontrará en letra roja suscribirse, el charrula, suscribirse, suscríbase con el charrula. Ahí vemos otro vehículo, otro vehículo que se animó, otro vehículo que se está animando. Allá vemos otro vehículo que se está animando, vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre, no se anima, va de regreso, estamos a la expectativa, a ver si se avienta. Y como que no se anima, señores, como que no se anima. Ahí viene, no sé si se va a tirar. No sabemos si le va a aventar, pero este carro es chiquito. Ese carro es chiquito, si se tira, se lo lleva a la chingada. Pero no, ahí vemos. Va de regreso el vehículo. Va de regreso, no se atreve, no se atreve. Está pensando si se tira, pero no se atreve. Allá va de regreso. Y aquí vemos la gente viendo, alguna persona, viendo lo que ocurre. Así están las cosas en este momento. Así están las cosas. Saludos a todos nuestros queridos televidentes que siempre nos están viendo a través de nuestro canal de noticias. Verdad, siempre informándoles en vivo, en directo lo que ocurre alrededor en nuestro territorio nacional. Así pues les dejamos con estas sorprendentes imágenes en este video, en este momento, con este río que prácticamente tiene incomunicado a todas las aldeas del sector de arriba, señores, en la montaña. Miren, ese camión se aventó y le hizo la lucha y se decidió a tirarse. Así que suscríbanse, señores. No tenemos ayuda económica de nadie. No ganamos ningún sueldo. Estamos desempleados, igual que la mayoría de los compatriotas hondureños. No le trabajamos a ningún corrupto ni recibimos dinero de corrupción. Y totalmente, pues siempre decimos, si hay un noble corazón que nos quiera brindar una amiga, una mano amiga, nuestro número de teléfono es 9662-1693. Y se puede comunicar con el charrula revolucionario para cualquier pequeña ayuda, ya que no salimos a transmitir porque no hay fondos económicos para mantener nuestro medio de comunicación. Por eso, pues, estamos haciendo esta transmisión de aquí cerca. Verdad que los hemos venido caminando para venir a llevarles estas imágenes sorprendentes. Así que suscríbase a nuestro canal. Ayúdenos en eso, por favor. Necesitamos mil personas suscritas para transmitir en vivo en YouTube y ganar algunos centavitos para poder mantener nuestro medio. Ya que estamos solos, no recibimos ayuda de nadie, nos hemos quedado solos con la noticia. Y nuestro medio de comunicación, pues, necesita prácticamente fondos para moverse. Así están las cosas. Saludos a todos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como el charrula revolucionario al final del video. Por favor, llevamos casi 300 suscriptores. Nos hacen falta 700 y tenemos miles de seguidores. No es posible que no logremos estos 700 seguidores que se agreguen allá a la lista y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Saludos a todos. Bendiciones a mi querido pueblo en este momento.